Rebeca Lomelini, soy regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. ¿Habrá intercambio con una ciudad de hermana? Mira, ya tenemos un hermanamiento que tuvimos el año pasado en la ciudad de Durham, al norte de Carolina. Eso fue ya como protocolo de un hermanamiento y de alguna manera tener beneficios a través de este hermanamiento en la ciudad, en la economía, en la educación, en la seguridad, en varios rubros que ellos nos pretenden estar apoyando en estas actividades de nosotros. Actualmente, en el mes de noviembre a fines, ellos tienen una presentación que tienen anualmente y en esta ocasión va a dedicársele a la ciudad de Celaya, precisamente por el nuevo hermanamiento que tienen con nosotros. ¿En qué consiste? En difundir aproximadamente a 80 mil personas por medios electrónicos. Obviamente, ellos también tienen el problema de la pandemia, como todo el mundo. Y vamos a difundir nuestras artesanías, nuestras actividades, nuestra oportunidad para la inversión en Celaya, oportunidad para la inversión de Estados Unidos hacia Celaya. Vamos a tener también intercambios estudiantiles, también asesoría en cuestión de seguridad. También nos están apoyando, bueno, prácticamente están haciendo los proyectos de apoyo para Cruz Roja, bomberos y varios, varios rubros que manejamos dentro de los beneficios del hermanamiento. ¿Del intercambio estudiantil ahí, cómo está la situación? Mira, ya hablamos con la rectora de la Universidad de Celaya y estamos también en pláticas con Tecnológico. Para los chicos que están egresando de las diferentes universidades, vayan a pasar allá un posgrado o vayan a pasar periodos de capacitación y especialización en las ingenierías, en la medicina, en las carreras que ellos están eligiendo. Ellos nos van a dar sin costo alguno esta oportunidad. Es muy importante, te lo reitero, que es muy importante este rubro porque una de las actividades de Durham, de esta ciudad del norte de Carolina, es la cuestión de universidades estudiantil. Y dentro de esta, lo que más ellos se les ha fortalecido, tienen un reconocimiento muy especial en Estados Unidos, es en la parte de medicina. Entonces, también con las universidades que ahorita están egresando médicos, estamos teniendo pláticas para enviarlos allá y puedan tener mayores oportunidades de capacitación y todo esto. Ellos no los dan sin costo alguno y con una beca también de sostenimiento ahí en la ciudad.